Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, acompañado ya por cuarta vez. Estuve revisando las estadísticas, Ángelo, y cada tres meses tu aparición en este canal. Así que es todo un gusto que puedas estar nuevamente en esta conversación. Una semana un poco floja en cuanto a noticias, pero sin duda hay cosas que estar analizando, compartiendo puntos de vista. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cosa allá en Perú? Bien, bien. Aquí vamos, profe. Muy bien, sobreviviendo, trabajando. Bueno, ya lo mismo de siempre, la pandemia. Pero bien, gracias a Dios. Bien, ahí avanzando con el canal, tratando de subir videos y a la vez llevar el trabajo y la vida también de pareja que uno tiene. Pero ahí vamos. Lo que me apasiona, el trabajo y la vida de pareja. Pero vamos llevándolo bien. Bueno, para los que ya conocen a Ángelo, saben que en su canal de YouTube van a estar encontrando tutoriales, reviews, unboxing y por sobre todo como estar personalizando tu dispositivo con los setups, llevándolo a un viaje a iOS 20, como siempre digo. Un viaje al futuro, con cosas que Apple prohíbe. No sé si en iOS 15 al menos nos van a dejar cambiar los íconos, pero con el Gailbreak es todo con un toque y pueden encontrarlo en el canal de Ángelo. Así que todas las redes sociales van a estar en la descripción. Así que vamos a iniciar de inmediato. Quiero partir hablando de algunas novedades que han aparecido del Gailbreak, pero no en particular de Uncover y Taurin, que ya como que la cosa se ha ido estancando un poco, pero estancando para bien. Ambas herramientas ya han llegado a un equilibrio, a una estabilidad, brindan una experiencia muy buena a los usuarios que la están utilizando. Pero quiero estar hablando de unas publicaciones que estuvo realizando el equipo del Gailbreak de Manticore, que son como los últimos sobrevivientes de toda esta gran lista de estos Gailbreak que se anunciaron tanto en el pasado y son los que están quedando. Entonces ellos pusieron una publicación hace un tiempo atrás en la cual dijeron que no importaba si estaba pasando, no sé, mucha agua debajo del puente, como dice el dicho. Ellos como que se están quedando atrás. Al final de cuentas van a liberar igual su herramienta, herramientas que sabemos que va a estar contando con todo lo que es el corazón del Gailbreak de Taurin, del equipo de Kulstar, que es el Procursus, el Leaphoeker, Concilio, vendría con todo aquello. Y obviamente en la parte del Gailbreak con la técnica que ellos estén implementando. Entonces te quiero preguntar, Ángelo, sobre ese Gailbreak en particular. Si es que vale la pena ya a esta altura tener que estarlo liberando. Ya llevamos cuánto será? Un mes y medio con Uncover. Llevamos dos semanas con Taurin. ¿Crees que sea necesario tener que estar liberando una herramienta de este tipo? ¿Será de utilidad para la comunidad? La verdad a estas alturas no. Ya porque tenemos herramientas bastantes estables, como usted lo menciona, que tanto es un Cover que ha llegado a una estabilidad muy buena. Aunque creo que ahora Taurin también muy bien. Lo hablamos en el podcast, ahora último en mi canal, que vayan a verlo también chicos, que hablamos sobre la estabilidad de Taurin, que fue muy buena. La verdad, yo creo que para los usuarios antiguos, para lo que llevamos en este mundo del Gailbreak ya un poco más antiguo, sí nos gustaría saber sobre esta herramienta, porque es un tema de sacarnos también la curiosidad y la gana también de saber qué tal funciona. Pero si viene con el mismo corazón de lo que es Taurin, también es un poco incierto porque es como que Taurin, pero cambiado de nombre. Entonces a mí me hubiera gustado quizás que Panticore le metiera un poco más intriga creando su propia herramienta, ¿no? O sobre eso trabajar la base de Taurin y quizás poder poner, en lugar de poner Sileo, trabajar con Zebra. O quizás poder trabajar con Installer. Entonces ahí ya como que le da un poco de sazón a decir, ah, ya vamos a probar otra herramienta con otro paquete de instalación, igual a Cydia o superior a Cydia. Así como que Taurin tiene Sileo, en un cover maneja Cydia, quizás en Manticore puedas manejar Installer o Zebra, ¿no? Porque Zebra es una herramienta también muy buena, que yo la uso también, ¿no? Pero a estas alturas, como usuario antiguo del Gailbreak, sí me gustaría probarla. Como nuevo, para la gente de Nueva City es un poco complicado, porque llevar el proceso de cambiar de un Gailbreak a otro es un poquito tedioso cuando ya quizás tienes Twitch instalados, ¿no? Porque si ya te quedas con una herramienta, por ejemplo, Taurin, y te va bien, no tienes problemas de batería, creo que ya para el usuario nuevo no es necesario. También cabe la posibilidad que tengas un dispositivo adicional donde tú puedas hacer las pruebas, ¿no? En mi caso, que tengo el iPad, que tengo Taurin, que por el momento me va bien, hago ciertos funcionamientos, pero no tengo ningún problema. Sí lo voy a probar. Quiero sacarme, se podría decir, la espina de Manticore, porque antes de que le saliera un cover, todos estábamos esperanzados en Taurin y Manticore, ¿no? Porque fue el primer grupo que se manifestó, porque sabemos que un cover apareció de repente en la nave y en tres días al tiro lanzó el Gailbreak. Pero todos estábamos esperando a Manticore, porque quizás veíamos un grupo sólido, pero que iba a demorar en lanzar su herramienta. Y no estaría nada mal que a estas alturas lanzara la herramienta, de verdad, porque quizás más adelante, para iOS 15, lo mejor no podamos tener un cover o Taurin, porque este mundo del Gailbreak con los desarrolladores es incierto, no sabemos qué pueda pasar. Quizás un cover se pueda retirar o Ponto N1 pueda salir de la escena del Gailbreak y no tenemos, ¿no? O quizás el Cool Start, ¿no? También puede ser. Pero siempre es bueno tener alternativas. Ahora mucho más. Y si viene una cuarta, mucho mejor bien recibido para ver qué tal es el trabajo de la herramienta. Bueno, yo creo que también es importante que Manticore se presente. Salga a la luz. Sería bueno. Claro. Por último, un Gailbreak que a lo mejor no va a venir a hacer la competencia con Uncover, que sigue siendo la herramienta más utilizada. Pero sí al menos le va a servir de experiencia para este equipo, que al menos sabemos que por ahora está conformado por dos desarrolladores y un diseñador. Entonces, les va a servir a ellos para estar ganando todos los conocimientos necesarios para un 14.5, para un iOS 15, un iOS 16 y poder tener una tercera opción a futuro. Porque ya prácticamente con Uncover, bueno, con Ponto N1 y el equipo de Cool Start han estado juntos luego en paralelo desde iOS 11, 12, 13 y 14. Entonces llevamos cuatro versiones de iOS. O sea, a lo mejor puede venir otro equipo que puede estar aportando algo distinto. Yo estuve viendo que ellos sí te van a dar la opción de estar instalando Zebra o Installer o Cilio desde el inicio cuando uno está realizando la herramienta para traer otras características, como estar detectando si es que tu dispositivo viene con otro Gailbreak. Están buscando la opción de estar limpiando ese otro Gailbreak para estar instalando allí Manticore. Tienen que hacer algo nuevo. Tienen que traer algo que pueda marcar la diferencia para que pueda atraer a la gente. Yo creo que sí tendrían que estarlo sacando. Aunque no vaya a tener mucho éxito, estarlo sacando, liberándolo, porque les va a servir a ellos, va a ser al final sano para la comunidad. Para poder contar con una tercera herramienta. Y estuve viendo también en su cuenta de Twitter que parece que también están desarrollando tweaks. Hay un tweak que parece que están desarrollando que está allí enfocado para todo lo que son los videojuegos, las aplicaciones que uno pueda estar descargando, que pueda estar generando algún... Como los cheat codes. Es como esos códigos para estar obteniendo a lo mejor vidas infinitas, monedas infinitas o estar compartiendo trucos. Es como que están yendo más allá. Me hace pensar como en Coolstar, que desarrolló Animony para estar haciendo temas. Ventana, que es este tweak para la pantalla de bloqueo. Te cambia la fecha, la hora, la estética, como la de Windows, Classic Folders, cosas por el estilo. ¿Tú qué crees que se debe a este trabajo? Que están como también experimentando en esta otra área de los tweaks también. La verdad, es una opción muy tentadora y muy llamativa para todos aquellos que tienen juegos en su iPhone, ¿no? Porque el problema siempre de las herramientas o de cuando uno tiene jailbreak son dos. Los juegos y las aplicaciones bancarias. Eso es el tema principal. Entonces, o quieres descargar Pokémon Go o no te funciona o no te abre o te crashea. O también puede ser Fortnite o PUBG, todo ese tipo de juegos que no te permite. A mí me banearon de PUBG, con eso se lo digo todo. Después de casi... Yo después de un año que estuve utilizando con jailbreak, PUBG, pero lo tenía, ¿no? Hackeado. Y pues me banearon la cuenta, la perdí, lastimosamente. Ya dejé mi último juego porque era mi vicio. Pero como le digo, tú tener esa, se podría decir, ese plus adicional saliendo una herramienta nueva otra vez, una tercera herramienta. Y sales con ese plus, oye, ¿sabes qué? Mira, estoy llegando tarde, pero te llego con algo que te pueda gustar, te pueda interesar, ¿no? Exacto. Entonces, ah, ya, pues vamos a probarlo. Si esa aplicación me hace abrir Pokémon, créeme que mucha gente puede ganar público por ahí Manticore, ¿no? Si igual tiene la estabilidad que Taurini maneja todo, se puede decir, su interior, todo lo que maneja este Taurini interiormente, créame que no va a tener pierde, ¿no? Nunca, no, no, no es llegar tarde, pero al menos ofrecerte eso es genial porque el que menos quieres, quieres jugar. Pero sí, sería una propuesta muy atractiva por parte de Manticore, de verdad, para todos aquellos que quieren jugar. Es más, siempre los grupos que manejamos con Jonathan y mi grupo también de Jailbreak, ¿ok? En otros grupos, dice, oye, ¿cómo hago para descargar port de Mongo? Porque como usted sabe, profe, y usted mismo ha hecho esos videos de una infinidad de tweets de que no detectan los juegos, que no detectan el Jailbreak, pero a veces en una versión, el tweet, perdón, la aplicación del juego se actualiza y el tweet que te detecta el Jailbreak deja de funcionar y así anda. Eso también caes en un círculo, ¿no? Porque no hay cuándo acabar, porque siempre actualizan, te vuelven otra vez a ponerle stop al juego. Pero si Manticore te viene con esa opción de quizás ya pararle freno a esto, más que todo a las ad bancarias y a los juegos, verdaderamente sería muy, muy, muy tentador de su parte. Hasta a mí creo que yo lo haría, ¿no? Para probar, para ver qué tal es. Bueno, yo en lo personal, no tengo juegos instalados en mi teléfono. Yo, al igual que tú, si me meto a algo, me envicio y no salgo de ahí por ahora. El vicio que tengo en el tiempo libre acá en YouTube, no puedo estarme dedicando ya nada más con el trabajo, la familia, la esposa, los hijos. Entonces, es importante estar enfocado y con las prioridades. Yo lo que vi que esta alternativa, este tweak que están creando, va a funcionar con cualquier Jailbreak. Como que la mentalidad de ellos es como no va a ser nada exclusivo, porque si no me equivoco, creo que Ventana o Classic Folder, que son de Coolstar, solamente funcionan con su Jailbreak. Tiene que venir concilio, el original. Entonces, ellos al menos tienen una mentalidad un poco más abierta. La idea de estar teniendo esas ganas de compartir y que todo el mundo pueda estar disfrutando su trabajo. Y por ahí quizás estar atrayendo a la gente, porque también hicieron otra publicación que dijeron, miren, ¿qué quieren? ¿Podemos dar nosotros un soporte adicional? ¿Podemos estarle trayendo un Jailbreak para TVOS? ¿Para el Apple TV? ¿O para WatchOS? ¿Para el reloj? Hicieron una encuesta ahí en su cuenta de Twitter. Ganó por lejos todo lo que es WatchOS. Entonces, yo en lo personal todavía no soy usuario del reloj. Mira lo que dije, todavía. Lo he estado pensando este último tiempo. Mi esposa tiene el SE y con todo lo que ella hace parece que tiene ciertas utilidades y a mí me da un temor porque para mí el teléfono, Ángelo, es como mi tercer brazo. Es como que siempre anda conmigo. Y ella me dice que desde que tengo el reloj ya me olvidé de andar con el teléfono siempre ahí cerca. Notificaciones, respondo llamadas, puedo enviar mensajes desde acá. bastante cómodo. Pero si tú tuvieses que votar en esa encuesta, ¿vos votaste o no? ¿Votaste la encuesta de Mastico? Llegué tarde, llegué tarde para la encuesta. Ya estaba realizada. Ya no pude generar mi voto, pero obviamente mi voto hubiera sido para WatchOS. Porque la verdad me quedé con la intriga con WatchOS porque Coolstar en un cierto momento nos ofreció quizás tener un jailbreak en WatchOS. no se dio, quizás no, a las finales creo, no sé si llegó a dar los motivos por el cual no lo llegó a hacer o no funcionó, cuál fue la traba. Si lo hizo, no lo recuerdo, no lo leí, pero hubiera sido muy atractivo. Creo que en algún momento lo hablamos, esperábamos bastante a aquellos que usamos Ario. Yo también soy usuario de Apple Watch, ya tengo un Series 6. Igual comparto la opinión de su esposa, verdaderamente a veces y también dejo el teléfono ya, ¿no? Entonces, y peor aún, tengo la versión LTE, la 4G, que a veces no necesito ni el celular, pero es una muy buena opción. A veces, tenerle un jailbreak a WatchOS quizás, a ver, ¿qué se le podría hacer? Me interesaría saber bastante qué se le puede hacer a un reloj con jailbreak. Fuera eso, me gustaría cambiarle los sonidos al Apple Watch, eso sería genial, aunque hay un tuit, pero no es tan completo como quisiera. Quizás cambiarle las feis, las carátulas, qué sé yo, o no sé qué se le podría hacer, pero me gustaría probar esa opción y si, y si Maticor la trae, pues sería genial, aunque como le digo, hablando, retrocediendo un poquito a lo que decía usted, profe, sería tener quizás esa opción de poder tener un tuit para poder entrar a los juegos y que el jailbreak no te genere problema, el jailbreak sería genial. También no comparte, o sea, si ellos no lo comparten tampoco no estaría mal, pero eso habla muy bien de ellos, quizás de compartirlo con Taurín, bueno, eso es obviamente que va a suceder, y con un cover, o sea, porque eso quiere decir que también la comunidad también podemos trabajar en conjunto, ¿no? Y ya puedes dejar de lados un poco las diferencias. Yo creo que ahí podría marcarse un punto interesante. Algunos dirán, a mí no me interesa esa opción de que traiga para estar compartiendo los trucos o alguna pillería para algún juego, pero si se lanzan con un jailbreak para el reloj, yo creo que sería bien bullado. La gente como que pondría sus ojos sobre ellos, entonces tendrían su propio sello, ese identificador que podría traer a nuevos usuarios y que podrían estar dando la sorpresa. Así que, por más que algunos piensen de que estaría llegando demasiado tarde comparado, quizás por lo mismo van a estar trayendo algunas novedades que van a llamar la atención y si algo llega a ocurrir, ustedes saben que van a estar viendo todo aquello en el canal de Angelo y también acá en el mío todas las novedades que esté saliendo con este jailbreak que yo sin duda también voy a estar probando. Así que, nos vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con el evento de Apple que lo vamos a tener ya estamos simplemente a unas pocas días, horas, o dependiendo de cuándo ustedes estén viendo este video, pero más allá de los productos que se rumora que van a estar liberando, mi concentración está con iOS 14.5 porque sorpresivamente vamos en la beta número 8, creo que nos llevan como dos meses con iOS 14.5 beta esperando demasiado, si no me equivoco desde enero ya tenemos novedades con este jailbreak, perdón, ojalá sea jailbreak, con esta versión de iOS, son dos, tres meses que Apple nos tiene allí en Ascuas y sin duda se está mostrando una versión realmente fuerte. Al principio nos asustábamos porque vimos que iOS estuvo subiendo muy rápido de versión, los números iban creciendo, que de repente de 14.0 fue un 14.1 y luego no teníamos el punto 2 y estaba el punto 3 ahí funcionando la beta, entonces ¿qué pasó con el punto 2? Luego salió un punto 2.1 y fue avanzando y pensábamos que íbamos a llegar a la primera beta de iOS 15 con un 14.9, o sea, que íbamos a dar la vuelta ya, pero como que se han quedado estancados y creo que iOS 14.5 va a ser una de las actualizaciones más grandes, una de las cosas que el otro día hablaba con un amigo en la iglesia y me decía oye, ¿viste que se puede estar desbloqueando el teléfono con la mascarilla? Y le decía sí, se puede hacer con la beta, aunque este es mi amigo que se llama Alexis, en un tiempo él usó el jailbreak y luego dejó de usarlo y le dije sí, pero ya se puede hacer con el jailbreak ya y me quedó mirando así como, no, yo voy a esperar que salga la actualización con el cierto, pero hay experiencias tiene ahí cada uno y pero creo que va a ser enorme, va a ser grandota, así como lo fue en su momento 14.3 que también reunió muchísimas cosas, una versión muy buena para hacer el jailbreak con 14.5 también estaríamos viviendo lo mismo y la luz que tenemos al final del túnel viene de parte del Mother Pwner, este equipo que hace unas semanas atrás o meses mejor dicho estuvo liberando el exploit del Cicuta Virosa, exploit que luego fue pulido por el chinito de Pattern y estuvo construyendo y publicando el pre-jailbreak que luego, como decías tú hace un rato, Uncover lo estuvo aprovechando para solamente tres días decir no andaba muerto estaba acá el tapa bocas también me llegó ahí y en tres días estuvo liberando el jailbreak lo estuvo sacando sorpresa para todos fue un genial una noche muy buena me acuerdo muy bien 27 de febrero estábamos en la casa de mis suegros comiendo sushi y a mí me gusta esa comida y cómo será que no comía nada y me miraba y decía ¿qué te pasa? ¿estás preocupado? y mi esposa sabía y le dije hoy día parece que se viene y estaba con el teléfono con el Twitter ahí de verdad con el estómago apretado y de repente cuando dice que ya se venía yo le dije ya baby hay que irse a la casa así bueno ya eran las nueve de la noche se venía el toque de queda creo que no había contado esa anécdota se venía el toque de queda en Chile entonces ya igual había que estar regresando pero fue como un poco más rápido y sale ese jailbreak y fue espectacular entonces todo eso tuvimos que vivir para tener el jailbreak pero repito fue gracias al Mother Pwner este equipo que liberó primeramente este exploit el chinito lo pulió con el pre jailbreak y el mismo equipo que liberó este exploit dijo que tenía guardado lo que es esta técnica del pack bypass que sabemos que es una de las puertas más difíciles de estar abriendo sobre todo en los dispositivos a 12 a 13 a 14 los más recientes hablando de iPhone 10S 10R los 11 los 12 y también el SD segunda generación y dice que ellos están esperando que simplemente Apple lo esté parcheando para ello estar haciendo la liberación entonces eso me da a entender como que ya se lo enviaron a Apple y cuando salga 14.5 ahí voy a estar ansioso por estar viendo el contenido de seguridad de esa versión de iOS porque si llega a aparecer un investigador anónimo seguro que fue el Mother Pwner son ellos al menos que les den los créditos ahora con nombre y apellido pero estaríamos esperando a ellos nada más entonces para llegar a este jailbreak de 14.3 se esperó y se esperó mucho lo tuvimos a fines de febrero y no teníamos jailbreak desde septiembre desde que salió esa versión se esperó octubre noviembre diciembre enero febrero cinco meses a la espera y ahora se viene 14.5 ¿qué crees tú? que esta luz al final del túnel se va a concretar que efectivamente vamos a tener una liberación o nos quedamos simplemente con 14.3 ahí si es un la cosa está complicada porque una vez teniendo un jailbreak y tienes un rumor para un próximo jailbreak que quizás en la misma versión volvemos a entrar en el dilema de que para cuándo lo que hay entonces comparto la opinión de usted que o sea nos han atendido en Asqua dos meses a Apple porque si ya se ha demorado tanto para pulir esta versión y llegar a 14.5 es porque o sea ya quieren frenarla ahí o sea una actualización grande porque generalmente debería ser en 14.3 la actualización grande que es un intermedio ¿no? porque ya máximo llegas hasta 14.5 rara veces por ahí hasta 13.7 hemos llegado creo la vez pasada si no me equivoco en iOS 13 y ok y ahora igual entonces ya creo que Apple quiere frenar pero va a ser complicado porque mientras haya siempre hay una versión vulnerada ¿no? eso creo que lo tenemos claro todos algunos la demuestran otros no pero el modo el partner si nos dijo o sea si hay un exploit vamos a ver qué tal va en 14.5 pero también está el hecho profe de que cuando lancen la versión obviamente ellos van a ir corriendo a ver si parcharon o no parcharon su exploit como dice usted vamos a ver en los datos de seguridad a ver si dice anónimo o exploit parchado si nos va a sembrar la duda de decir rayos parcharon el exploit del model owner ¿no? entonces no hay forma ya está o quizás lo puede lanzar para una versión baja a esa 14.4 puede ser y ahí ¿no? quédate ahí pero si en caso no han parchado el exploit la cosa va a cambiar porque no necesariamente quizás hacer que lo liberen en 14.5 y se puedan aguantar hasta ahí 15 ¿no? que también ya está a la vuelta de la esquina ahí se pone bueno ahí está el detalle ahí se pone bueno la cosa uno ¿a quiénes no les beneficia esto? a todos aquellos usuarios que no tienen jailbreak ¿por qué? porque te vas a ir a esperar hasta eh callos 15 y obviamente que si en ayos 15.1 no lo parcha va a seguir y entonces va a llegar a un punto que quizás puede ser que lo parchen en 14.2 o 3 porque generalmente hemos visto que en ayos 13.3 un jailbreak en ayos 13.5 otro jailbreak entonces vemos que son versiones eh bien como se puede decir intermedias y ya un poco más sólidas entonces es lo mismo que puede suceder en ayos 14 y 14.3 una versión muy sólida entonces ya si viene la bondad del modo de partner así no lo hayan parechado y nos lo dan nos lo libera bienvenido sea y no se podría decir tome muchachos esto es para ustedes eso es un regalo pero si son una se podría decir un grupo que no prefiere esperar ahí va a estar complicada la cosa porque ahí no vamos a saber de fechas no vamos a saber cuándo puede ser 3 4 meses 5 meses ahora si no le parchan el exploit en 14.5 relativosamente vamos a tener que empezar a esperar hasta ayos 15 cuando es eso la golden master septiembre octubre entonces ahí ya es la complicada y ahí es donde la gente de la gente que no maneja jailbreak se comienza a desesperar y la pregunta del millón de la retórica que siempre le hacemos para cuándo un jailbreak para cuándo 14.5 para cuándo 14.4 no lo sabemos lo que si tenemos la idea es que lo que dijo el motherponer es que en 14.5 habría la posibilidad de un jailbreak ok entonces vamos a ver que sucede en 14.5 también o sea la idea creo que va a ser todo apunta que va a ser lanzada esta versión para el próximo evento del 20 de abril lo cual todo sospecha que va a ser lanzado esta versión después terminar el evento porque sabemos que después de ese evento duran unos 3 o 4 días para ver que va a presentar pero ahí está nosotros lo que nos interesa es saber si va a haber jailbreak para 14.5 y ahorita estamos emperazados en el motherponer no nos queda de otra bueno yo creo que lo primero que hay que poner paño húmedo porque el hype la gente empieza a aumentar se empieza a emocionar hay que dejar en claro que el exploit no va a ser liberado el día del evento no lo sabemos aún pensamos que ese día se va a liberar 14.5 y de ahí vamos a esperar a qué es lo que hace el motherponer porque a lo mejor hay algunas personas que liberan exploit como que tienen la filosofía como Ian Beer recuerda este de Ian Beer del proyecto cero de Google que tenía este que podía acceder a varios dispositivos de manera inalámbrica al mismo tiempo y ese llegaba hasta iOS 13.5 pero cuando lo mostró cuando ya estábamos en iOS 14 o sea cuando hay un exploit tan desgraciado que puede causar tanto daño a algunas personas algunos desarrolladores esperan a que Apple realmente lo parche y que ya no se esté firmando esa versión de iOS para evitar que la gente pueda correr riesgo y después lo liberan entonces si es que llega para hacer un iOS 14.5.1 o un iOS 14.6 a lo mejor ahí también podría estar ocurriendo la liberación del exploit porque al final lo único que saben cuándo va a ocurrir aquello son los que tienen el exploit sabemos que una vez que este sea liberado pero Taurin y Ancob van a correr a actualizarse y esperemos que para esa fecha ya contemos con Manticore que también se esté actualizando pero por ahora simplemente queda ahí estar esperando y me llama mucho la atención lo que mencionas tú porque también es el periodo en el año en el cual nos empezamos a preguntar ¿será que realmente conviene tenerlo en 14.5? porque ahora se viene la beta número 1 de iOS 15 y ahora ni olviden o sea olvídense de que un exploit va a ser liberado en las betas de iOS 15 se va a esperar a que 15.0 sea liberado tengamos un 15.1 un 15.2 y tendríamos que recurrir a esas mismas fechas que tú mencionabas hace un rato de septiembre octubre noviembre diciembre o hasta febrero como nos tocó esperar con iOS 14 entonces hay algo que lamentablemente no se puede descargar de internet no se puede instalar en el computador no importa todo el dinero que tengas y se llama paciencia y es lo que cuesta muchísimo tú mismo mencionabas que la gente se empieza a desesperar con un jailbreak y aparece en las betas de iOS 15 y vamos subiendo y uno dice no suban por favor no suban no suban y se repite la historia todos los años es un ciclo es esta cuestión como que se repite la historia todos los años y esperamos nada más que esté allí terminando de buena manera que nos liberen el exploit yo sigo pensando en Brandon Assad este hacker pero la gallina de los huevos de oro que era el proyecto cero de Google que sin duda está haciendo las cosas cada vez más difícil pero yo soy fiel a la idea de que mientras exista iOS va a existir el jailbreak a lo mejor a veces se va a tardar unas veces más que otras pero lo vamos a estar teniendo la idea es que la gente hoy en día no esté subiendo a 14.5 cuando usted sea liberado que se quede ahí la versión de iOS en la que está ¿qué otros consejos tú le darías a las personas? no subir de iOS acabo de mencionar yo ¿qué le dirías tú demás a ellos? no subir de iOS siempre mantenerte en la versión más baja guarda tus SH eso es primordial siempre otra cosa bloqueas las actualizaciones de tu iPhone bloquealas desactivas y nada pero como vuelvo y les repito chicos si en ese caso manténganse ahorita lo que deben hacer es seguir a la cuenta del Mother Pwner para ver qué es lo que dice cuando se ha liberado 14.5 dicen chicos manténganse ahí se viene un jailbreak pronto ya perfecto ya asumes que quizás su exploit ha sido parchado en esta versión porque lo primero que van a ser lanzados ellos créeme que van a probarlo y en menos de una semana o al menos a los 3 o 4 días quizás el mismo día tengamos noticias sobre qué pasó si le parcharon el exploit en 14.5 ya de acuerdo a eso ya puedes seguir sacando tus conclusiones ¿no? obviamente como usted dice no te van a liberar un exploit en plenas vetas dalo por hecho créame que si no le parcharon el exploit en 14.5 eso va a tener para rato va a tener para rato y si te dicen por ejemplo ponte no estás en 14.5 o 14.4 y le parcharon el exploit y se mantenga en 14.5 va a haber jailbreak y quédate ahí ya no subas ellos no te van a dar ese tipo de indicaciones ellos mismos te van a decir y creo que siempre nos lo hemos llevado así siempre los jailbreak han sido en versiones muy estables 14.3 en iOS 13 13.3 13.5 o sea son versiones intermedias y estables entonces por lo mismo que yo también me puse me mantuve en 14.3 yo estando en 14.1 14.2 yo no sabía cuando iba a ser lanzado el jailbreak y yo mismo me dije bueno Ángel sabes que mantente en 14.3 ya llegará algo si llega bien y si no pues ni modo pero mantente en esa versión quédate ahí y fue lo que hice y por suerte a las 3 semanas lanzaron el jailbreak casi de una edad no esperé mucho generalmente he tenido la suerte de no esperar tanto en un jailbreak siempre lo máximo que ha sido tres meses no más ¿no? porque antes si era un poco más complicado también no esperanzarnos en el mother ponder siempre cuando hay una versión nueva por ejemplo iOS 15 aparecen grupos nuevos desarrolladores nuevos que a veces vulneran y no sabemos así como que apareció el rechazo de pater con su pre jailbreak que nadie lo conocía no sabíamos y apareció en iOS 13 perdón en iOS 14 ahora en iOS 15 puede aparecer alguien más quizás puede volver otra vez Lucas Todesco ¿no? puede volver otra vez sabemos no lo sabemos antes solamente estábamos con el proyecto cero de Google y apareció el mother ponder y me hace mucho ruido lo que tú mencionas ese consejo de quedarse en la versión más baja de iOS es decir que si están en 14.4 no se muevan si están en 14.4.1 no se muevan si están en 4.2 no se muevan si están con jailbreak en 14.3 o inferior no se muevan podría incluso podríamos estar viviendo así como tuvimos este perfil para estar instalando iOS 14.3 y vimos que estando en versiones bajas de iOS se podía estar disfrutando esa técnica que yo creo que llegó para quedarse difícilmente nos vamos a desprender ya de ella vamos a depender de que la persona que pueda estar generando el certificado lo pueda compartir a todo el mundo y luego con colocar el teléfono y en modo supervisado y administrado disfrutar nada más y estar subiendo a .5 pero por ahora no hay prisa simplemente no se apuren hay que estar ahí aguantando nada más porque cosas buenas se vienen para la comunidad del jailbreak así que te agradezco un montón Angelo me la pasé súper bien hay algo más que quieras añadir nada profe un gusto siempre estar con usted en su canal usted sabe que también es bienvenido en mi canal nada chicos llévense los buenos consejos síganos en twitter ahí compartimos toda la información insisto mantenerla en la versión más baja y esto del jailbreak chicos les voy a dar un consejo es solamente paciencia tienes que tener paciencia esa es la palabra clave fechas no lo sabemos solo Dios lo sabe así se lo digo solo así es lo sabe nadie más ¿no? y nada solamente eso de nada nos sirve estar preguntando oye ¿cuándo sale el jailbreak? oye jailbreak para 14 puntos no imposible no lo vas a saber ¿me entienden? los desarrolladores son muy reservados en eso porque es difícil es difícil no es cosa de hacer algo sencillo nada más ese sería mi consejo síganme siganme en mi twitter en arroba angeljbiserape suscríbanse a mi canal todo va a estar ahí en la descripción de este video en canal del profe gracias por la gracias por la invitación también tengo un grupo de telegram donde compartimos serap personalización y todo referente al jailbreak también chicos y nada eso también lo ven en mi canal y gracias por la invitación profe siempre es un gusto estar en tu canal que bueno me alegro mucho espero que pronto se acabe todo esto de la enfermedad siempre digo que no hay la hora de cruzar la frontera estoy a una hora de Tacna quiero ir al mercado central tomar unos jugos un desayuno y el ceviche es que es el choclo que ustedes tienen el grano de ese maíz que no lo encuentro ni siquiera congelado en un supermercado en Chile entonces me tiene ahí el camote que le pone exquisito me encanta la comida peruana me encanta viajar a Perú así que si Dios quiere pronto lo vamos a estar realizando así que Angelo te doy las gracias por estar acá sería todo por esta ocasión ya sabes que hay video diario en este canal y se despide Angelo desde Perú y el profe Juan Antonio desde Arica Chile que tengan todo un lindo día nos vemos mañana con otro video chao chao chao